Pues bueno, ya está aquí, pues hoy va a ser el primer día de que andar en bici en 2021, pues tendré que en 2020 en 30 y más de mil kilómetros, a joder, si en 2021 superamos los mil kilómetros, ¿vosotros qué pensáis? ¿De que los vamos a superar o no? No quiero de que los primeros días de que salgan, pues ir poco a poco, poco a poco, y pues ya mejoran y a veces no más, y si todo ya se queda bien, mejora una de las aventuras, que van a estar genial y que las pedís aquí en el canal. Hoy en concreto, ya voy a salir con la PH Expert, que es la que he enseñado antes, y es una bici que me encanta. Y estoy súper contento con ella. Bueno, después hay que decir que, después hay que decir que a medida que vaya mejorando, y me vaya perdiendo forma, ya vamos a utilizar más la de calentera. Pues bueno, pues ya voy a cambiar, ya vamos a dar la primera vuelta del 2021. Bueno, de que va ser un poquito corta, y pues ya vamos a dejar de que es un sitio que ya lo conocéis de los vídeos del año pasado. Let's go. ¡Muy bien! ¡Ey! Pues, ya vamos a que la noche. Bueno, pues, no hay que decirles que me encontré bastante bien. Va a ser el primer día de bici que hago en este 2021, pero bueno, me encontré bastante bien. Hay que decir que en este 2021, si es constante y bien la bici, se puede superar los mil kilómetros. Pero bueno, porque el año pasado, los mil kilómetros y empecé después de la cuarentena, a finales de abril y a principios de mayo, por lo que, si le doy bien, sí que tiene pinta. Quedé por el bolso, sí que estuve bien. Estuve bastante bajo y pensaba que iba a tener bastante alto, pero no. Eso es... supongo que, como hace mucho tiempo que no pilló la bici, supongo que hay que salir más veces para que me suba bastante más. Pero, en general, estoy súper contento. No pensaba que iba a estar tan bien. Y, pues, hay que decir que cuando llegué para casa, pues, a ver qué tiempo hice en ese momento. Bueno, entonces, yo creo que después de 14 minutos bajaría, o incluso, a lo mejor en otros casos, a lo mejor hay en 12.50, ¿no? Una cosa así, pero, un poco lo sé, pero lo veremos cuando volvamos para casa. Ya, 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 ya. La verdad que una vez siempre se volvamos a dar, ojo, tres voltas al... El pantano porque no se te va a... Te ponen un segmento del... del pantano. No. No. Está bastante bien. Es un kilómetro. Y... Lo que mi mejor personal está en un dos veinte. O un dos veinte. Una cosa así. Bueno, pues ahora toca... Toca... Por... 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 Es un segmento que me gusta mucho y es súper... Fácil. C-c-c-c-c-c-c-c Tampoco es complicado. Bueno, pues... A casa estoy super contento, creo de que la ruta estuve super bien, me sentí super cómodo y como primer tema de contacto estuve bien, ¿os recordéis? Se comentó esta noche de que al final hice un 12.42, estoy bastante contento con ese tiempo, pues he pensado que como mucho iba a estar en un 12.50 o una cosa así, pero estuve super bien. Bueno, pues también hay que decir que los problemas de este mes voy a ir empezando ya poco a poco poco a poco y pues hasta espero en el mes de abril o en el mes de mayo hacer una cosita que tengo muchas ganas de hacer. Bueno, hasta aquí el video de hoy, estoy muy contento de estar una semana más con vosotros, espero que os haya gustado el vídeo. Bueno, pues hay que decir que mi canal va a tratar de ver las temáticas, no solo la temática, porque desde mi punto de vista es mucho más entretenido y mucho más divertido. Bueno, pues si tenéis una sugerencia que me quieres hacer para futuros vídeos, la dejáis aquí en caja de comentarios. Bueno, muchas gracias por la atención y hasta el próximo vídeo. Vaya el vídeo. Como un poco menos clipos. Quiero enseñaros a... ¡The... Una pegada o... gonnaque al mitäre. Miradla. Es un pez super peculiar porque es el pez alargado y aparte asalarrado asíiously Tienes este pedazo pico. Bueno, pues la primera que pillo y ya tenía ganas de pillar una aguja. Bueno, pues a lo mejor próximamente ya voy a hacer algún video de pesca. ¡Gracias!